XEVT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana esto es telereportaje edición veintitrés mil seiscientos treinta y seis. Reubicarán más de novecientas familias en Tabasco por tres maya y erosión en el bosque Centla. Se toma el toro por los cuernos para atender problema ambiental en Tabasco. El gobierno entrega el premio estatal de ecología dos mil veintitrés. Sin resolverse conflicto en Jalpa por exploración petrolera de Sinopec. Bloqueos contra Sinopec son por desconocimiento dice la alcaldesa de Jalpa. Seguirá afectando a Tabasco la tercera onda de calor hoy se prevén temperaturas superiores a los cuarenta grados. Huimanguillo Cárdenas, Macuspana y centro los municipios con mayor número de incendios reporta protección civil. Nueva planta de Villa Hermosa y Acueducto deberán funcionar en un año adelanta el gobierno municipal. Les piden a Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta con mariachis. Adán Augusto adelanta su eventual renuncia a gobernación en Chiapas dice que es probable que estallacidos la última vez que acude como titular de ese gop. Se vuelcan gobernadores de la cuatro T a favor de Claudia Sheinbaum. López Obrador dice que puede irse tranquilo asegura que ve capacidad en cualquiera de las corcholatas que lo sustituya. El gobernador Carlos Merino éticamente correcto renuncia de corcholatas a sus puestos. Desatada la promoción de corcholatas ahora circula en Villahermosa camioneta en apoyo a Adán Augusto. Y advierte el INE a corcholatas sobre posibles actos anticipados de campaña. Ha sido tapado nunca será el pueblo el que decida si compite dice Fernando Mayanz. Existe exige acción nacional a Samuel García dejar de morenizarse y respetar división de poderes. Ocho del Galvez asistirá a la bañanera el lunes el próximo lunes doce. Es un pensamiento conservador sostiene Andrés Manuel López Obrador ante dichos del gobernador electo de Coahuila sobre programas sociales. Los programas sociales ya no son clientelares asevera al delegado de bienestar en la entidad. López Obrador busca la forma de rescatar a altos hornos de México. La ley de adquisiciones ahorca el abasto de medicamentos en el ICET. Publican ley del home office. El patrón deberá pagar la silla luz y el internet. Descarta Secretaría de Educación suspender clases en primaria de Jalpa donde fue dañado el vehículo del director. Los alumnos deberán ir a escuelas el sábado diecisiete de junio informa la Secretaría de Educación Pública. Normaliza Estados Unidos solicitud de extradición de Tony Tormenta, hermano del Mencho. Promulga en ley en Texas que declara terroristas a los cárteles mexicanos. Ataque armado contra alcalde de la Concordia en Chiapas deja dos muertos. En un mes habrá actualización de padrón de personas desaparecidas. Cae obrero de andamio de diez metros y muere sobre Avenida Universidad. Alerta a la Organización Panamericana de la Salud por Crisis de Salud Mental y Suicidios en América. Niños le escriben carta al Papa deseando pronta recuperación. Él agradece las oraciones. Vuelven a hospitalizar a Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia. Acusa a México actitud prepotente de Austria por no devolver el penacho de Moctezuma. Tiene México fecha para audiencia de apelación contra fabricantes de armas en Estados Unidos. Canadá se une a consultas de Estados Unidos contra México por maíz transgénico. La ley se aplica para todos. Habrá juicio rápido para Donald Trump. Promete el fiscal especial Jack Smith. Vamos a los deportes. Inauguran los juegos con ADE en Tabasco. El ex lanzador Cecilio Ruiz encendió el pebetero. En tanto, cuatro atletas sufrieron golpes de calor en el primer día de actividades de los juegos con ADE reporta protección civil. Béisbolistas hospitalizados de Chihuahua en los juegos con ADE ya fueron dados de alta, reporta su delegación. Horarios de béisbol en juegos con ADE podrían modificarse por altas temperaturas, adelanta el Injuded. Ya se solucionaron todos los detalles que hubo al inicio de los juegos con ADE, asegura el gobernador. El Inter de Milán y el Manchester City van hoy por la gloria. En la Champions League, Ochoa está en el radar del PSG para hacer refuerzo tras mal estado de salud de Sergio Rico. El Chicharito Hernández sufre rotura de ligamento y se pierde el resto de la temporada en la MLS. Será operado en próximos días. Raúl Jiménez fue operado y causa baja de la selección mexicana. María Chisbrena a los Olmecas tras vencerlos seis carreras por cinco en su patio. Hoy los tabasqueños irán por el empate de la serie. Por cierto, Albert Martínez sustituirá a Didi Gregorius en el home run derby. Anuncian cuatro peloteros más para el juego de las estrellas. El mexicano Julio Urias de Doyers sufre molestia en corva y podría perderse de una a dos semanas en grandes ligas. En los resultados del mejor béisbol del mundo, Boston derrota tres carreras por dos a los Yankees. Phillips derrota a los Doyers cinco carreras por cuatro. Guardianes diez a nueve a los Astros. Las rayas de Tampa superan a los Rangers de Texas ocho carreras por tres y los Nuggets de Denver lideran tres por una a la serie frente al Miami Heat y está un triunfo del campeonato de la NBA. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Señor, sí, señor.